muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la región vamos con un resumen de lo que dimos antier y ayer ante ayer el día miércoles le indican por aquí en el fútbol cota de marfil los mafios del día se pegó el ambos anotan del real madrid barcelona se pegó y le dimos el chelsea se lo dijimos el chelsea repite con el tottenham en la noche les dimos a los del grupo del sultán un empate el empate de méxico el juego de ayer de méxico de la liga de mx le dimos el empate un empate que estuvimos ligando en vivo en el minuto 76 se fue arriba uno de los dos equipos y se lo di a los muchachos del club tranquilo que eso ya está cuadrado vamos a esperar simplemente que se empate el partido se empató hubo un empate a primer tiempo a 0 a 0 y empate al final una a una de hecho el partido lo prorrogaron hasta el 96 y ya llegando casi el 96 se empató el partido como era de esperarse y ganamos anoche nuevamente ya veníamos de pegar el web en el club del sultán ayer por aquí les indicamos liverpool se nos cayó o sea hoy hoy en el fútbol pasó de todo hoy en el fútbol bueno nos dieron una batuqueada batuqueada pero por todo lo alto hoy las bancas se lucieron batuqueándonos hoy en el fútbol el liverpool un equipo obligado prácticamente a ganar porque no tiene nada que hacer en la liga les quedaba aquí simplemente la copa para tratar de imponerse en el partido de ida empata a 0 con un hombre más con todo y que tiene un hombre más empató a hacer ahora en el partido de vuelta van a ver la revolcada que va a dar pero bueno nos limpiaron en el fútbol nos limpiaron vamos ahorita para la nba y la nhl por cierto en la nhl aquí les digo una jugada que estamos ligando para la noche y en la nba también y no fue solamente el libre por señores fíjense esto el atlético madrid perdió perdió en la supercopa de españa ahora se va a enfrentar el atletic club al real madrid una pelusa el napoli perdió el milan empató el milan pagando 1 20 señores 1 20 y venía perdiendo al final en el minuto 74 empata una locura total hoy en el fútbol bueno nos dieron la mamá de las batuqueadas contra el piso pero eso no la quitamos esta noche en la nba y en la nhl por eso fue que el club del sultán no le pasé fútbol ayer porque realmente habían algunos logros que indicaban o se presumía que iba a haber algo raro como por lo menos el del napoli el napoli estaba pagando mucha plata se sobreentendía que algo había en ese partido porque los banqueros no iban a regalar la plata así tampoco por así pero habían otros como el liverpool que necesitaba ganar no ganó ahora en el partido de vuelta lo más seguro es que contundentemente haga una revolta y con un hombre más me dice usted bueno nos tumbaron en el fútbol vamos con todo para la noche nba y nhl ayer arrancó lo de la quiniela señores yo se los dije hasta ahorita van acabo de hablar con la gente de élite sport y me dicen que ya en el grupo van 88 personas anotadas 88 personas anotadas son 220 aprovecha no te quedes por fuera el que no sepa cómo se juega la quiniela me dice yo se lo digo eso es algo fácil yo voy a pasar cinco juegos y ustedes van a decir cómo piensan que ha quedado cada uno de esos juegos completamente gratis yo le haga regalar 30 dólares no pierda la oportunidad yo te doy un partido el lunes tú vas a decir cómo va a quedar ese partido un partido el martes tú vas a decir cómo va a quedar el partido del martes el miércoles si pega el ganador acumula un punto si dice que va a ser un empate y lo pega son dos puntos y si pega el marcador exacto tres puntos si pegas el ganador con el marcador exacto son cuatro puntos uno porque pegaste el ganador y tres por el marcador exacto si dijiste un empate 2 a 2 y se pega el marcador exacto también va a agarrar dos puntos por el empate y tres puntos por el marcador exacto o sea que acumularía cinco puntos en un solo partido el que más punto tenga el día viernes se lleva el premio de 30 dólares que está donando la gente de él y de sport más el segundo premio va a ser 15 días de afiliación a cualquiera de mis planes 88 personas están revisa si le escribiste a la gente de él y de por ayer y todavía no estás agregado al grupo ve a ver si es que no tomaron nota de tú de tu mensaje vuelves a lo pasado que pero si estás en el grupo ya estás participando que simplemente espérate porque en el vídeo de mañana tiene que estar atento porque mañana voy a indicar todos los partidos para que ustedes de tiempo entre mañana viernes el sábado y el domingo pasarle a la mucho a los amigos de él y después los resultados que usted piensa en cada uno de esos partidos que mañana lo indico en el vídeo de mañana no te lo pierdas ojo hasta el día domingo a las 7 de la noche tiene posibilidad de pasar tu jugada el que no la pase al domingo a las 7 ya no participa si te ha notado en el grupo que se creó que hasta ahorita van 88 personas sin embargo para hacer el primer día muchísima gente ya afiliada a él y es completamente gratis no tienes que hacer ningún aporte simplemente los llamas aquí te voy a dejar el número los llamas le dice que quieres participar tu nombre y de qué país llamas listo un solo mensaje ellos te agregan al grupo y listo simplemente mañana cuando yo le indique los cinco partidos ustedes van a poner cuáles son los resultados que usted piensa en cada uno de esos partidos se los pasan a ellos para que hagan el registro de tu jugada y empiecen a tomar nota de los puntos que va a acumular en la semana y no te pierdas y participa vamos con la información de mañana mucho para mañana para mañana venimos con el desquita en el fútbol el fútbol no dejo pica hoy picado porque porque pensábamos que podían pasar muchas cosas en estos partidos y sin embargo no no es no supimos descifrar lo que iba a pasar quedamos muy picado mañana inglaterra el bristón se enfrentan al cristal para el britón viene con un récord de seis victorias nueve empates cuatro derrotas el cristal para las cinco victorias ocho empates siete derrotas 20 goles a favor 20 en contra el britón y el cristal para las 29 goles a favor pero 30 en contra en este partido nos vamos a ir con el empate del partido a medio tiempo ojo a medio tiempo empate del cristal para nos vamos a alemania alemania liga 2 en la liga 2 se enfrentan el dinamón dresdeck el dinamón dresdeck y el hamburgo este equipo hamburgo está luchando este año para meterse y subir a primera división tiene un equipazo señores tiene un equipazo mañana debería imponerse porque ellos tienen un juego ahorita de la copa esta misma semana tiene un juegazo en la copa que se ven también inmenso en la copa de alemania entonces muy pendiente yo creo que este partido de mañana va a ser preparación antes del partido de la copa aunque muchos dicen que se van a cuidar yo no lo creo yo creo que ellos mañana van con todo vamos a jugar al hamburgo en alemania liga 2 a ganar la dupleta de fútbol en la nhl nos vamos a ir en el partido arizona colorado fíjense algo colorado sale súper favorito de hecho está pagando menos 435 aunque colorado no creo que pierda mañana yo creo que arizona no se lo va a poner nada fácil este partido las bancas lo sacan en 6.5 la alta y baja vamos a jugar la baja en 6.5 de arizona mañana en la nhl y en la nba el regalo que le vamos a dar a ustedes todo es el juego de charló orlando el juego pasado de charló orlando dimos una alta las bancas estaban dando una súper alta de hecho antes de cerrar todavía subieron mucho más el logro sin embargo no se dio una alta sería una súper baja en ese partido este yo creo que si va a ser en alta con todo mañana nos vamos charló en alta lo que lo saquen para la nba reventarla los amigos de los animalitos para mañana pendiente los amigos del animalito para mañana me gustan las aves yo creo que van a salir muchas aves mañana tanto para venezuela colombia república dominicana y perú pendiente de todas maneras las dos que más me gustan son estas dos el 7 y el 21 perico y y gallo gallo perico para mañana en la ruleta activa de animalito nos vemos mañana señores a seguir jugando inteligentemente pendiente del club del sultán que para la noche venimos con otra bomba como la que le dimos ayer el empate en la liga mx de ayer pagó 321 ese empate nos vemos ahora en el club sultán se le quiere a seguir jugando inteligentemente chao